Esa boca colorada A quien le andará sonriendo Quiera Dios que sus besitos No los ande repartiendo Mis amigos me dijeron Que esa boca colorada En sus labios trae mi nombre Porque aún me recordaba Pero ayayay Tan lejos que tú estás Y siento palpitar En mi tu corazón Pero ayayay En cada atardecer Añoro por tener De nuevo tu calor Corazón Corazón Si supieras Cuando muerto Una manzana Parece que estoy Mordiendo tu boquita Colorada Yo no sé Qué pasaría El día que Tú regresaras Música Si de gusto me moría O a besos te mataba Música Pero ayayay Tan lejos que tú estás Y siento palpitar En mi tu corazón Pero ayayay En cada atardecer Añoro por tener De nuevo tu calor